Bueno, mi gente, aquí es Uvilano Aburrido, comiendo con la abuela, la mujer y el nieto, en el foster Hollywood, de Camino, alitas, están de muestra, de verdad, de muestra, de muestra, buenísima, holi, foster holi, y el servicio de camarero, increíble, una chica encantadora, amable, educada, todo está muy limpio, y esto está de muestra. Y esto es hueso para las perritas, no vayas a creer en los voy a tirar. Mirad, aquí estamos, en el foster Hollywood, ¿vale? Y mañana nos vamos para Granada, a la romería de San Antonio. Bueno, qué cosa más rica. Madre mía, bueno, esto es hoy un manzal, ¿eh? Esto es hoy un manzal. Os voy a enseñar los platitos. Hamburguesa, sin queso, que soy muy especial, ¿vale? Y mirad qué costilla, macho, mirad qué costillón, qué preparación, mirad qué camarera más guapa, ¿eh? El nieto, la mujer y el jubilado. Va por todos ustedes. Llega. Llega, ya. Llega. Llega.